Te chamaquito primero, fui pandillero, luego rapero Después vino el dinero, y para ser sincero Vengo de ceros, nací en el guero, nada espero Esta vida me encanta, canta, 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 canta Hoy tengo dinero, mañana quizá me mueras Si alguno salta va a saltar mi bandeja Si alguno salta va a saltar mi bandeja Si alguno salta va a saltar mi bandeja Corra más rápido lo noto lenteja Ella lo quiere pegadito en la pared, lo juro En la pared, en la pared Me la di, 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 me la llamo un disco ¿Qué le da, qué le da, qué le da? Te sale caro el seguro Se fue para distrito y camino en el tubo Tiene senda nota, ella va por Neptuno Mañana maybe no se acuerda Pero ella me dijo que era fan de este culo Ella lo quiere pegadito en la pared, lo juro En la pared, en la pared Tiene porte de que ese culo choca bien duro Te sale caro el seguro Yo te me escogí, va mami, dime cómo te gusta Se para los suites, yo soy adulta Te hiciste el pelo, mami, que mucho me gusta La candela frente al guardia, eso no la asusta Tiene mi 30 ID Y de lo que quieras yo te lo doy free Mami, que you know how I be Vamos pa'l trip, sé que estás aquí Se fue para distrito y camino en el tubo Tiene senda nota, ella va por Neptuno Mañana maybe no se acuerda Pero ella me dijo que era fan de este culo Mi foto se ve bien, pero de frente, mi amor Si te van a fanar, no pares bola, bola Llegaron los maestros en la consola, sola Conocí a una gata y le dice la piragua Le gusta machichar, se bebe el agua Me gusta janguiar y perrearle la disco Te gusta la disco, te gusta la disco Te gusta janguiar y perrearle la disco Te gusta la disco El mejor de esta pendeja Todo está bien, no te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré Me enchulé la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Puse la espalda contra la pared Y si yo bajo, sabes que le haré Tú que eres mami Se le viro en los ojos Me mira ese relembe El pin que la lloró Esa cintura falta Baby si yo te quejo Pese de la altura Tú dime que recojo Ella te va a manejarme de dos Si tú se vas a un tifo en un lugar Llegué yo, yo estaba coronando desde que era menor Por pato se ve bien pero de frente es mejor Ella un par de copas toma Del pinotín que me pidió pausa cuando iba fuera el quinto Ella me gusta por el barrio con la quinto Ella cuando me ven de frente quedan trinco Se la la hace, se la la apaga Donde otro a la que esto se apaga Estoy llamando mi atención porque quiere que le haga Dice, dice, dice La 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 la, uno, dos, tres La 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 la, ahora es que es La 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 la, todas a la vez Dice La 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 la, pa' los dos Te quito la tanga, quito, tanga, quito, tanga, quito, tanga, quito, tanga, quito, tanga Te quito la tanga, quito, tanga, quito, tanga, quito, tanga, quito, tanga, quito, tanga Te quito la tanga, quito, tanga, quito, tanga, quito, tanga, quito, tanga Te quito la tanga, quito, tanga, quito, tanga, quito, tanga, quito, tanga Y ahora Perereka se prepara pa' meñar ¡Suscríbete al canal! Esta la balance de este baile, todo rima malo y con la mala o sin mi lady. Ese culito tuyo mami es una amenaza, pa meterlo, 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 pa meterlo. Mamos de los tacos, que llegó tu fucking capo, el de guaputa que compraba tus diamantes cuando hacía los atracos. Solo que ahora soy cantante, por la misma bella que lo conquitito mamá. Me saco un bitito y tú le entrola. Mejor pide perdón y no pidas permiso, entonces le metemos, te metemos, te metemos, te metemos para atrás. Entonces le metemos, te metemos, te metemos, te metemos, te metemos. Que lo queman y llegó el ronco otra vez de esa carta. He visto bella como tú, pero ninguna en la soledad. Dejaste ante la multitud y este no parece realidad. He visto bella. 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 T´ Palazzo. Allí res light en. He visto bella. Fijica esta. Esticada. Essentially the Cute Man the Y según la moraleja, el que no se palma se deja, se deja Hoy vine a beber, porque perdí mi gran amor Falta en el plazo, me otro tequila que me duele el corazón Ay que me duele el corazón, y por eso Toma otra Antes le dico por eso la caminando Ella no quiere novio Todos se la quieren llevar Punto, punto, punto Ya está abajo La está abajo Punto, punto, punto La está abajo Demasiado coqueta Toma, toma, toma Toma, toma Le meta hasta abajo Le meta hasta abajo Le meta hasta abajo Toma, toma Toma, toma Le meta hasta abajo Le gusta peje Hoy voy a beber Y sé Y sé que voy a enloquecer Y te llamaré Y te llamaré Después Para hacer de mi amor Es que no sé por qué Cuando toma Cuando toma bien Te quiero comer Te quiero comer Te quiero comer Te loco por reventarte Y te llamaré Y te llamaré Y te llamaré Oye Y te llamaré 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 Preparate, de breve parate pilotea La máquina Escuelita va a que abriña La máquina No la conociste pero creo que sé Esa noche ha pasado de cinco dos y percoces Tenía llamada tuya perdida en el cel Imaginando lo peor yo no sabía qué hacer No se hiciste bien pero llamó Y me gustó lo que escuché Yo quería ser como que te otro comentí con él Y te ilusión no me escondía Porque yo no me apunté Corté el teléfono y me dejó que todo no me vacío Ya la va a tener un amor de frío Y que ilusión es la que el tipo me viene a mí Y enseguida me va pero me ha mentido Éramos contigo Perdón para que, sé que no es sincero conociéndote Y aunque pude, solo te necesité A lo deseo que desaparécete Baby, baby Y no te pongas loco si me voy Corriendo con otro contra la pared Que tú ya lo tuviste y lo dijiste Vente, ya sabemos que es tu cara Nos fuimos con mi amor y no paramos Siguimos que aunque caminamos en lo oscuro Salimos, despertó el oro y yo tuve compromiso Me pare, te quiso No sé si se vea, pero se va Me gustó lo que escuché Yo quería hablar con vos Pero otra vez me equivocaré No te ilusionas con él Porque yo no me apunté Por darte el oro y sube Me vete para ver más